Ahora... Era para aquí, ¿no? Allá, al final... No era para que, era la inversa. No hay nada. No hay nada. Un hombre lleno. Vale Y eso No me corre prisa Y el Valhalla lo que haré es eso Me pasaré la campaña en directo La subiré a Youtube Y luego empezaré una campaña plus Que esa sí que la haré Poquito a poco Haciendo todas las zonas Como estoy haciendo ahora básicamente Yo este juego me lo pasé en su día en directo Pero claro en su día Ahora lo que estoy haciendo es Hacer todo despacito No me hice ninguna secundaria por ejemplo Ahora me estoy haciendo todas las secundarias Primero voy A lo que todo el mundo va a buscar ¿Vale? Aunque suene triste Sí A lo que todo el mundo va a buscar Que es La campaña Y luego ya Haré de nuevo Pues lo que hago siempre Juego Juego semanal Y A por el 100% De X juego El juego Lógicamente Por ahora van a ser Los Assassin's Creed Porque es mi saga Favorita Pero Después Pues Preguntaré Tengo muchísimos juegos Me he pasado Muchísimos juegos Y preguntaré Oye ¿Qué queréis que me pase al 100%? No sé Si La votación la haré En En Twitter ¿Vale? Quiero hacerla en Twitter Porque Aquí en un directo No da tiempo a eso Quiero dejar como una semana de margen ¿Sabes? Rollo Cuando sepa que Me termina el juego Jugar un poquito de tranquileo Así A A cosas Y luego ya Decir A ver ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Yo lo veo buena idea ¿No? ¿Sabes? Aunque me resulte un poco feo a mí Porque como estoy jugando yo ahora Es como juego normalmente Si jugase fuera de cámara Yo jugaría siempre así ¿Vale? Pero la gente no busca esto Ojo, y si lo busca Lo haría así desde el principio Pero al menos yo para ver Esto yo no lo vería ¿Sabes? Yo me fijo mucho en lo que yo vería Mierda, no lo mato de una Pero a lo mejor hay una comunidad Que más que jugar así Le gusta ver a alguien jugar así No lo sé Siempre he tenido ese tipo de dudas Hola señor Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Baby Más que I llaman Y Más que ¡Oh no! Voy a palmarla. La palmo. 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 La palmo.